¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y este video surgió de algo que me pasó hace unos meses. Y es que yo estaba entrevistando a una persona y esa persona me dijo como ¡Ah! Tienes la piel súper linda, súper lisita, luminosa. Y yo, mejor dicho, yo me sentí en la nube 45 porque dije ¡Wow! Todo lo que he hecho con mi piel de cuidarme y la de las cremas ha dado su recompensa y se nota. Pero por otro lado, pensé que hay muchas veces que uno ve gente y uno dice como ¡Uy! Tiene la piel súper cascada. Como que uno dice ¡Uy! La vida la ha dado duro. Como que fue pucha. Pero no necesariamente significa que en serio la esté pasando súper mal y por eso tenga la piel así. Sino que hay ciertas cosas que hacemos cuando nos arreglamos en maquillaje, en el pero y demás. Que hacen que nos veamos cansadas, agotadas. Que incluso se nos añadan muchos años de edad. Así tengamos menos. Por esos simples errores. Entonces dije, voy a hacer esa lista para que cuando ustedes estén maquillando y arreglando no comentan esos errores y que les echen flores. Y de verdad que esto les va a servir mucho. Así que, sin hablar tanto, empecemos el video. La primera cosa es algo que en serio yo lo he visto en varias mujeres y digo como ¡Eso hace que se vea demasiado cansada! Y es el tema del lápiz de ojos. Los maquilladores por lo general utilizan lápiz negro para momentos especiales, para cuando tenemos un look bien intenso. Pero hay mujeres que no saben utilizar el lápiz negro y lo que hacen es aplicarlo a la loca en los ojos y no se dan cuenta de que se baja el color o pues el tono del lápiz a la parte de las ojeras. Y eso hace que nos veamos súper cansadas. La idea del lápiz negro que intensifica la mirada y deja los ojos hermosos es saberlo utilizar y aplicarlo de una manera sutil para que nuestros ojos no se vean como mapache o que tenemos ojeras negras porque no lo supimos aplicar. Entonces personalmente y lo que les recomiendo es que utilicen un lápiz café en vez de uno negro. No estoy diciendo que nunca en su vida vuelvan a utilizar un lápiz negro pero para el día a día yo recomiendo utilizar mejor uno café que uno negro. Ese sería mi truco. Yo utilizo este de MAC que es el café perfecto porque aparte tiene como unos brillitos y el lápiz negro solo lo utilizo si voy a ir a un evento muy especial si voy a tener un maquillaje muy pesado donde sea necesario el negro. Pero a mí me encanta el café y siento que hace la mirada muchísimo más tranquila, intensa, pero sin exagerar. Y lo que hago con el lápiz café siempre es aplicarlo en la línea de agua de arriba un poquito arriba de las pestañas luego con una brochita lo difumino un poquito y si quiero aplicar un poquito debajo no hago una línea completa sino que voy de a toquecitos solo en la esquina y lo voy difuminando. Y de esta forma no nos va a pasar lo que les dije de la ojera ni que el ojo se nos va a ver muy extraño. Así que este es mi truco preferido para los ojos. El segundo error que le añade años a nuestra piel y hace que nos veamos súper agotadas y súper cascadas como digo yo es utilizar uno, una base del tono incorrecto, dos, no saber difuminar esa base y tres, que esa base que escojamos sea grumosa. Aquí están como los tres peores errores de una base porque si escogemos el tono incorrecto va a haber una diferencia entre nuestro cuello y nuestra cara que no se va a ver tan chévere y desde ahí partimos mal. Si no la sabemos difuminar se nos van a ver parches en la cara y eso va a hacer que nos veamos como manchadas como que en un lado estamos maquilladas y en otros no. Así que el tema de difuminar es súper importante. Yo siempre les digo que con una esponjita que esté húmeda ese es el mejor truco que les puedo dar. Y lo tercero es no exagerar comprando una base que ustedes usen y sea como unos grumos que no pueda ni siquiera difuminar porque utilizando ese tipo de bases se nos va a empastar la cara y a la mitad del día vamos a aparecer una máscara se nos van a ver grietas. Entonces tengan en cuenta estos trucos antes de conseguir una base. Váyanse siempre por lo más natural por bases que hagan que su piel se vea piel y no máscara y van a ver que con esto se van a ahorrar ese tipo de texturas raras. Este tercer punto me parece importantísimo y es que muchas veces tenemos grandes eventos donde nos debemos maquillar demasiado y en esos momentos no se nos puede olvidar ni el primer ni la preparación de la piel. O sea, si nosotros nos vamos de locas a maquillarnos bastante y no preparamos la piel ni nos aplicamos primer perdimos el año pero desde el inicio porque eso va a hacer que la base y todo lo que apliquemos después no se vea tan cool en la piel y nuestra piel se vea súper desgastada. Entonces mi consejo es que siempre preparen su piel antes y utilicen un primer porque los primers por lo general tienen componentes como ácido hialurónico que ayudan a rellenar esos poritos a que la piel se vea más lisita a rellenar como esas líneas que se nos hacen a veces y que la piel quede como un cuadro perfecto para que cuando apliquemos el maquillaje después todo esté divinamente y no hayan errores digamos de células muertas ni nada de eso que es lo que hace que nos veamos como cansadas como que ¿qué le pasó a tu piel? Entonces nunca olviden el primer y la preparación de la piel. Tengo dos primers que me gustan mucho este que es de esta marca que se llama The Ordinary no sé si la han escuchado pero me parece súper porque es fluidito y no deja la cara pegajosa y hay otro que descubrí hace poco que es The Benefit que es un primer que hidrata a la vez entonces uno lo puede aplicar en toda la cara y toda la cara queda súper lisita. Cuarto punto las cejas las cejas son el marco de la cara quieran o no deben saber escoger el tono porque como son el marco de la cara es lo que más se va a notar cuando alguien nos mira entonces si tenemos una línea de ceja porque nos las depilamos todas se va a ver terrible pero si también la tenemos sobre maquillada también no se va a ver tan chévere así que sepan muy bien qué tono escoger intenten siempre escoger unas sombras o un kit de cejas que tengan los colores del vello de su ceja no extra rellenen sencillamente en los huequitos y de esta forma van a ver que su cara se va a ver mucho más natural y se van a ver de los años que tienen y todo va a estar bien. El maravilloso blush slash rubor tiene que ser su mejor amigo todos los días de su vida porque si nosotros salimos sin maquillar que está bien pero estamos pálidas y estamos así como que nos acabamos de levantar eso va a hacer que nos veamos súper cansadas y me ha pasado como que hay días donde yo no me maquillo y tampoco me aplico blush y la gente es como y te ves como súper cansada dormiste y me aplico blush e instantáneamente mi piel se despierta entonces no omitan el rubor en su rutina de belleza o incluso cuando no se vayan a maquillar porque de verdad esto las despierta las reaviva les da como que están en la jugada y están por allá como con la cara súper pálida lo que yo hago siempre para que el blush madure todo el día y me vea como con colorcito es primero aplicar un poquito de agua eso me ayuda a hidratarla luego aplico un rubor que sea en crema y aplico bastante y no dejo pasar mucho tiempo y aplico un rubor combinado con un iluminador voy a utilizar este que me encanta porque deja brillito pero a la vez da un poquito de color y ya con el agua y el rubor en crema va a durar todo el día es impresionante este otro punto se llama corrector más contorno de ojos y se los quiero compartir así un truco muy interesante y es que cuando uno aplica un corrector en el área de las ojeras para taparla sin antes haber aplicado un hidratante para el contorno de ojos todo mal para que no se vean ojerosas siempre tengan un muy 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 buen contorno de ojos esperen a que se absorba un poquito y ahí sí apliquen un corrector para las ojeras que no sea demasiado pesado pasa lo mismo que con la base si escogemos un corrector que sea pastoso se nos va a poner esto tenaz y hasta se nos van a ver más ojeras en este paso hay algo que les quiero mostrar y es que las cremitas de ojos las mascarillas y las herramientas que utilizo para cuidarme la cara las guardo en esta neverita que compré cuando uno la abre miren acá tengo todo guardado y especialmente para los ojos ups acá están las cremas de huampe también especialmente para los ojos para mí es súper importante tener mi contorno de ojos mi serum para ojos lo que sea dentro de una neverita porque esto ayuda a que cuando lo aplique sobre la piel se absorba mejor está frío entonces la piel queda más tersa mejor dicho es una maravilla así que este truco de meter los contornos de ojos y las cremas en un lugar frío es el mejor truco que les puedo dar entonces si pueden combinar quizá la crema que usen para los ojos con el concealer esto también les va a servir el acabado se va a ver mucho más natural y no se les van a hacer esas líneas que hacen que definitivamente nos veamos más ojerosas más cansadas y nos ponen unos años de masa así que estas dos cosas son impaltables la penúltima cosa que muchas hemos hecho no nos hemos dado cuenta y nos vemos terribles es la desmaquillada si ustedes cogen en la noche de afán y se desmaquillan los ojos a la brava no les quita y ustedes se hacen duro se refriegan los ojos se quitan la pestañina así no les quite eso va a hacer que nos salgan más ojeras se nos va a poner la piel súper irritada por ende se va a dañar entonces cuando se desmaquillen sean suaves con su piel más que todo en la parte de los ojos se utilicen aceiticos cremitas agua micelar varias cosas para que ustedes ya sepan que quedaron bien desmaquilladas más que todo la parte de la pestañina y con eso se evitan arrugas patas de gallina entonces sean un poco más gentiles con sus ojos yo ahorita estoy utilizando esta que es un producto coreano que conseguí en una página en instagram y lo amo porque derrite todo súper fácil se llama rice water bright y en verdad es una cosa de locos miren me aplico un poquito y suavecito me voy quitando la pestañina miren cómo va saliendo de fácil es súper súper fácil de sacar y ya luego ahí sí con un pañito me desmaquillo creo que es la mejor opción así no se lastiman no le salen arrugas entonces eso es lo mejor que puede hacer y lo último me parece muy interesante y voy a tenerlo más en cuenta para mí misma porque siento que no lo hago mucho pero yo lo intento y es que yo conozco personas desde chiquitas que tienen el mismo peinado toda su vida entonces desde quinta de primaria hasta que tienen hijos tienen el peinado de la cola de caballo así y digamos eso no hace que las personas se vean cansadas ni nada pero no les da como frescura como que juventud entonces el tema de cambiar de look varias veces ayuda yo soy la menos indicada para decir eso porque yo tengo el pelo largo siempre tengo como que el mismo pelo pero yo intento cortarme el fleco echármelo para un lado echármelo para el otro me hago un peinado acá me pongo esta cosita todas esas cosas que hacemos ayudan a que nuestro look y a que nuestra cara se vea más fresca entonces intenten hacerse peinados de pronto recogerse el pelo un día cortarse el flequillo en un tiempo hacerse unas capitas y estas cosas las van a ayudar a verse mejor y que cuando alguien las vea también les diga como ay que te hiciste y fue algo del pelo intentenlo por eso les enseño tantos peinados y tantas formas de llevar el pelo y ese fue el último punto yo siempre les digo lo mismo pero espero que este video les haya servido y de verdad siento de corazón que sí porque son esas pequeñas cositas y detalles que nos ayudan a sentirnos mejor a que así no nos maquillemos nos veamos más lindas con nuestra piel si les gustó el video háganmelo saber en la parte de abajo si tienen algún otro punto importante escríbanlo en los comentarios les voy a dejar mi instagram como siempre a este lado porque allá estoy haciendo curso básico de trenzas peinados corticos todo lo del embarazo las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video chao